hola hola qué tal estáis espero que bien y bueno bienvenida un día más al mundo de roxana en este vídeo te quiero enseñar algunas cositas va a hacer un poquito vídeo diferente porque como estoy me acabo de modar y estoy todavía pues acomodando la casa y tal me ha llegado unas cositas interesantes que os quiero enseñar y al final del vídeo te enseño cómo confeccionar de una manera súper fácil pero literal 6 costura de verdad una funda para almohada mi manera preferida que va a ser todo limpio sin máquina remalladora ni sin overlock nada nada sencillo pero de verdad que yo que sé en 10 minutos te lo haces yo he tardado más cortar tela que coser así que pues porque tenía que medir y tal así que te cuento y te enseño los productos que me han llegado que yo estoy encantada la verdad que me ha sorprendido por bien y a lo mejor también estás en este proceso que te hace falta renovar algunas cositas y te viene bien porque nos regalan un descuento ahora te cuento y bueno te cuento que estamos hablando de la marca emma que me han enviado un colchón y un pack de almohadas también trajo su funda protectora para el colchón y para vosotras pues tenemos un 10% de descuento con el código mundo roxa aplicando también digo que en esta página el colchón que he elegido tiene el 50% de descuento pero hay un montón de 40 y 60 el código que me ofrecieron para vosotras no aplica para los packs vale porque packs evidentemente que cuando se ajusta producto pues ya viene que no con un precio pues bastante rebajado y ahora te cuento en los productos que elegí el colchón que elegido es colchón emma y brit y brit premium y las almohadas a ver el pack se llama visco elástico original genial yo me ha sorprendido la calidad y me ha sorprendido también condiciones es una marca alemana que la verdad están una de las mejores que hacen las colchones y muchísimas más cosas y también te digo que me ha sorprendido en las condiciones que ponen envío gratuito una vez que lo hagas pedido el tema de logística es súper rápido no llega a ser una semana y la la promoción que tienen yo me parece súper importante porque es una cosa como muy muy a ti tú tienes que sentir el colchón y además el sueño afecta muchísimo nuestro estado de ánimo salud yo que esté al final es muy vital no es algo que está en tu casa es muy vital porque nosotros la mitad de nuestra vida pues pasamos en la cama durmiendo la verdad dormimos la mitad de vida en fin que el colchón cualquier colchón que elijas tú tienes 100 noches para probar y si no te gusta o no estás no estás contenta o algo que no que tú has esperado más pues lo puedes devolver sin ningún problema las almohadas son 30 noches o cosa que tú en tu casa lo puedes probar este producto y si no te gusta devolver es que es genial y luego gasto de envío es gratuito paquete ahora vais a ver es genial de verdad que es súper fácil y yo sola he podido de abrir desenvolver en colocar todo y yo estoy grabando ya después de probarme después de dormir y al principio la sensación es un poquito rara porque es como es como diferente pero el tercer día yo ya estoy ya tenía tengo mi opinión completa la verdad que es distinto la espalda lo nota y yo yo de hecho me he levantado dos horas antes porque yo yo creo que he disfrutado el sueño y dormido porque normalmente le doy muchísima vuelta en la cama y este colchón lo bueno que tiene es o sea que si tienes alguien al lado esta persona no lo va a notar que tú te has levantado por ejemplo a beber un poquito agua o hacerte o ir al cuarto de baño y que sé pues es que se adapta muchísimo y esta gente van muy muy preparada o sea que trabaja mucho del tema porque nada más que cuando entras en el link que yo te lo recomiendo entrar en el link y ver los productos que tiene en la explicación es tan detallado todo lo que tienen el material para qué es de qué está hecho fibra no sé qué no sé cuánto es de verdad hay que estudiar para eso y me encanta me encanta además es que alemanes son muy muy detallista en este tema son muy profesionales y me gusta prácticamente todo lo que hacen la verdad que cuando dicen alemania yo para mí es algo como calidad pues y yo estoy muy contenta estoy muy contenta con todo ahora hay bastante reseñas en internet hay anuncios de esta marca y lo bueno también que bueno para mí la verdad significa algo que alguien te dé garantía el corchón tiene 10 años de garantía y las almohadas tres años así que la gente trabaja y yo estoy súper encantada súper encantadísima con todo lo que lo que he recibido y ahora pues mira vamos a abrir las las cajas voy a enseñarte cómo vino para que ves y en el caso que quieres devolver no hay ningún problema simplemente ponerse en contacto con ellos y ya está bueno 70 por 40 es Seguida. Este es el relleno. Bueno, esta es la funda protectora para el colchón y vamos a ver. Este solo lleva asa para guardarlo luego. Bueno, 93%. Aquí están todas las características. Se puede lavar. Vamos a ver. Vamos a ver. Lleva como una capita impermeable para proteger el colchón. Pero por esta parte es un tacto agradable como tejido. Los laterales están hechos elásticos para que se acomoda más fácil y con elástico. Mejor, elástico por todo el alrededor. O sea que se va a quedar como en plan gorro y se va a quedar bastante bien sujeta. Bueno, pues esta es la funda. Bueno, así viene. Súper bien embalado para transporte, para todo. Con su logo de Emma vamos a abrir. Esto supongo para el plástico, para abrir. Aquí viene un código QR para entrar a través de teléfono y ver cómo se funciona. Tienes que tener 5 horas en reposo. Que es súper práctico y súper cómodo. Y así viene por dentro. Yo la voy a sacar poco a poco, la extiendo y luego hago otro corto para que veáis qué tal. A ver. Y así viene. Bueno, ya la tengo tendido aquí. La verdad que esto no es el resultado final porque yo todavía tengo que deshacerme de este corcho. Pero sola no voy a poder. Pues nada, lleva aquí una noche. En vez de 5 horas yo lo dejé una noche entera. Y así se ha quedado. Ya está firme. Se ha puesto su forma. Vale. Así. Y ahora os cuento pues del contenido. Más un poquito detalles técnicos. La verdad que una maravilla este colchón. Y las almohadas pues también aquí están. Bueno, ya cuento. Primero, esto es lo que tengo aquí. Es una funda protectora del colchón. La verdad que es antideslizante. Se adapta muy muy bien gracias a elástico. Este elástico es muy fuerte, muy ancho. Y el borde está hecho con un tejido muy elástico, como red, para que se ventila aire. Luego, la parte de adentro tiene una capa impermeable. Pero se puede lavar a 40 grados. Es lavadora. Y por la parte de afuera es un tejido. Un tejido aspirable para no acumular humedad, sudor. Y para que se corre por el circulo aire del colchón. Bueno, ahora hablo de lo que es el colchón. Primero, lo que tiene bueno es que tiene una funda. Esta funda se puede abrir. La funda está hecha de dos partes. Primero, la parte de abajo. La parte de abajo, que es soporte, que se mantiene en todos los niveles. Y la parte de arriba. Se puede lavar a 40 grados en lavadora. La parte de arriba es un tejido especial. Trasperable, diseñado para repelar la humedad y mejorar la circulación del aire. Evita acumulación del sudor y humedad. Esta funda se llama Emma Ultra Dry. Especialmente diseñada, mejorada, para este tipo de colchones. Y bueno, cuando abrimos, lo que es el colchón está hecho de varias capas. La primera capa, esta azul, es una capa de espuma hipersoft. Y tiene una estructura de celdas especial y ayuda, pues está diseñada para facilitarla, para que se transpira, para que se transpira aire y no se acumula humedad. La verdad que esto es todo, es un estudio. La segunda capa, esta capita, fíjate que cada una tiene su cosa. Esta capa es de espuma, se llama Memory Adapt. Y la función de ella, pues adaptar tu cuerpo para quitarte la presión. O sea que su estructura es densa, pero a la vez flexible. Y se adapta al contorno del cuerpo, destruyendo el peso de una manera uniforme. Para minimizar los puntitos de presión. Para que tu columna tenga mejor posición posible. Bueno, siguiente capita, es esta espuma, que se llama Support Base. Está diseñada para combinar soporte y durabilidad. Y luego, ya tenemos la última capa del colchón, que son muelles. Bueno, esta capa, la última, los muelles, se llama Muelles Infinity. Consta de muelles individuales envueltos en funda de tejido, que se adaptan independientemente a la presión. Están ubicados estratégicamente con diferentes niveles de tensión o firmeza. En diferentes zonas, para que cada, cada, cada parte del cuerpo recibe el nivel de soporte adecuado. En fin, yo digo, confieso que todo es un estudio. Yo no sabía tantas de los colchones, pero ahora yo creo que soy experta en ellos. Y todo lo que dicen, prometen. Yo solamente he pasado una noche y la verdad que el cuerpo lo ha notado. Y te cuento de las almohadas. Es un pack de dos almohadas. Se llama viscoelásticas original. Y consta de dos piezas. Ya habéis visto, pero no es una almohada cualquiera. Es una almohada diseñada especialmente y elegida producto del año 2021. Apoyo firme, ajustable de altura y firmeza. Soporte óptimo en cualquier posición. Funda, transpirable y lavable. Se puede lavar a 40 grados. Pero es que es bueno que tú te puedes abrir y aquí tienes los niveles. Que tú, por ejemplo, si quieres quitarte un nivel al medio o quitarte el primer nivel o el último nivel. O sea, que lo puedes hacer a tu gusto. Ahora te cuento de los niveles que esto a mí me parece genial. Y los niveles, como puedes ver, el primer nivel es de la capa central de espuma. Se llama Hiper Soft. Proporciona el apoyo más suave y también para que se transpira toda la almohada. El siguiente nivel, este, el que está en el medio, se llama espuma viscoelástica. Es para un apoyo soave. Esta es una espuma, se nota en una espuma. Pero esta es como una textura, como un poquito chiclosa. Y bueno, esta es para una firmeza y un alivio de presión. Y la última capita, que es esta, que esta se llama Ultra Dry. Absorbe rápidamente la humedad, garantiza el sueño fresco y seco durante toda la noche. Es extraíble y lavable a 40 grados. A mí me parece una maravilla, la verdad, de almohadas. Y para estas almohadas, la verdad, a mí me gustaría coser unas funditas especiales. Genial. Yo sinceramente a lo mejor quitaré la capita del medio porque veo muy altita para mí. Pero de todas formas es cuestión de probar. Probar y disfrutar. Para preparar el patrón, que no vamos a hacer patrón porque va a ser a medida, tenemos que saber medida de tu almohada. Yo de todas formas recomiendo comprobar. Bueno, depende. Yo siempre lo hago a medida, así que yo misma lo compruebo. Coges tu almohada y con una cinta métrica pones de un lado a otro lado. Y añades por lo menos 3 centímetros para la postura. Por ejemplo, si tienes 40, pues 43. Y para ancho de nuestra almohada, bueno, depende de tu tela, a lo mejor lo haces de dos piezas. Tienes que medir de un extremo hasta otro extremo. Esta medida tiene que ser doble. Y tienes que añadir 3 centímetros de costura y luego 20 o 25 centímetros. Porque esto, como lo digo yo, solo apita de nuestra almohada. Si la tienes un poquito menos, no pasa nada. Yo ahora estoy un poco limitada, que veo que no me da la tela. Pero bueno, de todas formas no pasa nada. Creo que me va a quedar 15, pero no pasa nada. A mí tal cual, como que no tenga botones, no tenga que cremallera. Y esté cerradita porque yo le doy mucha vuelta a la almohada. Me doy mucha vuelta en la cabeza. Las abrazo, lo cojo, bueno, lo hago de todo. Y a mí me gusta que la funda se queda quieta. Que no se empieza a deslizar para un lado, para otro lado. En fin, yo esta funda me gusta mucho. Y además, es que no tiene costura. Es fácil, simplemente la lógica es saber los pasos, cómo se confecciona. Bueno, yo ya tengo tela preparada. Ahora os enseño. Yo ya tengo mi telita preparada. Voy a coser de esta tela. Esta tela, en realidad, lo compré primero hace mucho tiempo para coser sábana, juegos y tal. Y la verdad que lo he hecho. Tengo varias fundas, pero no tengo fundas de este tamaño. Y la verdad que yo prefiero media hora coser, porque tengo tela, que en vez de irme y comprar. Bueno, en mi caso, se consta de un restángulo súper, súper, súper largo. Largo de toda la almohada. Y el ancho es un ancho de almohada. El largo la tengo dos largos de almohada, más 3 centímetros de costura y más 15 de la solapita. En fin, vamos a empezar. Que esto no tiene mucho misterio. Antes de todo, tú tienes que saber el derecho y el revés de tu tela. Y hacer una costurita por las dos partes. Vamos a hacer un dobladillo. Doblamos una vez de 0,5 y luego doblamos otra vez de 0,5. Si quieres, pues, hacer un prespunte o con ayuda de alfileres. Y así les vamos a hacer las dos partes. Las dos partes que tenemos estrecha abierta, le vamos a hacer un dobladillo. Una vez cuando ya tienes tus extremos hechos con dobladillo. Bueno, qué bien, curioso. Es que lo bueno es que solo necesitas 10 minutos para coser ni overlock, ni zigzag, nada. Súper pulida, súper, 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 súper bien. Solamente la tela y la tela esta es económica porque es de sábanas. Bueno, siguiente. Aquí tampoco hay ni un lío. Lo único que ahora vamos a coser por el lado derecho. Y la tenemos que montarlo tal como ya tiene que estar. Tienes que medir el trozo que tú lo pusiste para la sola pita. Yo, por ejemplo, lo puse creo que 15 centímetros. Le vas a doblar. Le vas a doblar por pas y para adentro. Asegúrate que los dos lados tienen el mismo tamaño para que no sea torcida. Y luego lo tapas con otro lado. Y lo que hago yo es dejarles que esté rectita todo. Comprobar. De esta manera. Lo comprobaremos. Y lo que vamos a hacer es coser por el lado derecho cerrando una costura aquí y otra costura aquí. Tal como es. Sencillo. Esta funda solo tiene cuatro costuras. Dos aquí, dos aquí y bueno. Y los prespuntes de abajo. Lógico. Nada, vamos a decir seis costuras. Pero literal, ¿eh? Literal. Luego lo planchas y hasta ya metela. Está lavada y ya está. Pues nada. Le voy a asegurarme que está todo correcto. Todo ok. Y coso. Una vez. Cuando ya te he hecho las dos costuras de esta parte. Yo lo que hago es recortar margen de costura. Dejando pues como 0,3, 0,4. ¿Vale? Y esto es lo que voy a hacer. Con una tijerita que corta bien. Lo recorto las dos partes. Ya lo tengo recortado. Si lo has recortado, por ejemplo, en 0,4. La siguiente costura la tienes que hacer en 0,5. Para que no salga por la telita para afuera. Pero de todas formas esto no se va a ver porque esto lo vamos a dejar dentro. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta. Sacar bien esquinitas. Aquí hay un hilo que hay que cortar. Hecho. Sacamos bien las esquinitas. Una y otra. Y ahora, pues si no eres experta, yo te lo aconsejo por planchar. Sacando, mira, con las manos yo ya siento donde está la costura. Yo la tengo que hacer costura tapando el margen que se me esconde. Yo voy a hacer una costurica de 0,5. Aquí sí que es importante que lo remates. Inicio y el final. Porque esta es la costura, la última costura. Entonces no queremos que la costura se abra. Porque esto te vas a lavar, abrir, cerrar, quitar, no sé qué poner. Sí que es muy importante. Pues nada, simplemente les vamos a... Importante. Uy, perdonad. La solapa que se queda por una parte. Así. De esta manera. ¿Veis? Aquí está la costura. Lo metemos para dentro. Y hacemos ahora sellarlo. Con una costurita. A los dos lados. Tenemos una parte aquí, por este lado. Y otra parte, otra costura, por esta, por este lado. Y ya está. Y ya tenemos nuestra funda. Ya lo tengo hecho. Como podéis ver, importante es darle la marcha atrás. ¿Vale? Porque si no... Es que claro, entré a lavar y tal. Y luego una plancha ahí. Evidentemente hay que dar. Yo es que voy a hacer unas cuantas. Es que no... Siempre lo hago cuatro, por ejemplo. Dos para cada una, ¿no? Para tenerlo... Cambio y tal. Nada. Vamos a darle a vuelticica. A nuestra funda. Y vamos a meter nuestra almohada. La almohada les hago yo de esta manera. Primero lo enrosco. Así. Lo rizo. Y lo coloco. Así, de esta manera. No he sacado las puntitas. Ay, si hay algún hilo... Hay que cortar. Aquí igual. Y les vamos metiendo así. Sacando estos rizos. Por acá, por acá, por acá. Cuando llegamos hasta el final, metemos esto para dentro de la sola pica. Así. Acá. Y para acá. Ya está. Ya lo tenemos. Ahora tú, esta almohada, la puedes dar miles de vueltas y nunca se abre ni se desliza ni nada. Yo la he hecho sueltecita. Pero claro, si luego se la quiero, luego puedo achicarlo. Pero es que la he hecho un poquito más suelta de lo normal. Pero nada. Genial. Genial. No me digas que en 10 minutos no confeccionas tú una fondica para tu almohada teniendo tela. Madre mía, de verdad. Qué pecado. Así que nada. Tú no te aburres conmigo. Teniendo tela, no te aburres. Así se ha quedado. Falta planchar, evidentemente. Pero que no es tan suelta, ¿eh? No es tan suelta porque esto... Genial. Nada. Y es así como se queda por esta parte. ¿Vale? Pues nada, chicas. No se te olvide suscribirse en mi canal. Ponerme un me gusta si en realidad te ha gustado esta técnica. Muy buena. Yo quiero que lo hagas con ella. Con funditas para cojines, funditas para almohada. Yo qué sé. Muchísimas cosas. Que es muy simple. Muy simple y tal. De hecho, si tienes bloques de patchwork, puedes unir. Y para la almohada no lo recomiendo porque la verdad es que no, no. Pero para fundas de los cojines, genial. Pues nada. Aprovecha el código que nos regala Emma para los colchones. En el caso que te hace falta y tal. Yo creo que la almohada está súper genial. El colchón también. En el caso que necesitas, aprovecha porque 50% más 10, genial. Y nada. Os quiero muchísimo. Nos vemos muy, muy pronto. Un besito. Y chao.